Tres perros y tres cantos salieron a pasear un rato unos van con zapatos y otros con un cinturón caminando entre la gente llama mucho la atención porque van comiendo tartas de frambuesa y de melón Tres perros y tres cantos salieron a pasear un rato se subieron a un tranvía que llegó hasta la estación que gran equipo forman todos estos personajes que emprendieron este viaje solo por la diversión ya vuelven a su guarida tras una tarde de sol Tres perros y tres cantos cantaban esta canción Tres perros y tres cantos